¿Para ti, qué es ser psicólogo? La posibilidad que tenemos de generar impacto, de generar crecimiento, de generar desarrollo en las comunidades en las cuales estemos trabajando. Ser más humano, comprender a las personas y comprenderme a mí mismo para de cierta forma conectar con las personas y ayudarlas a ser mejores. Alguien que está al servicio de los demás, alguien humano y empático que trata de siempre ayudar a las demás personas. El poder colocarnos en el lugar de las demás personas y reconocer cómo éstas podían responder a las diferentes situaciones que les pueden pasar. Planificar, estructurar, construir, prevenir y promocionar contextos de apoyo que favorezcan la salud mental desde cualquier escenario. ¿Cómo la psicología ha cambiado tu vida? Soy psicóloga, es decir, no solamente lo ejerzo, sino que definitivamente esta es la carrera que le da sentido un poco a mi propia existencia. Aprendes a mirar todo desde diferentes perspectivas y aprendes a mirar que las personas son un conjunto de cosas complejas y no solamente te quedas con lo que ves. Comprender cómo podemos ser mejores, cómo podemos mejorar cada día. Que estemos como en constante revisión de nosotros mismos para poder disponernos a los otros. ¿Cómo has contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de otros a través de la psicología? Este es un oficio que nos da la oportunidad no solamente de transformar a otro ser humano, sino que ese ser humano también nos muestra a nosotros herramientas que requieren de nuestra propia transformación. Es una herramienta, un recurso que nos dan a través de nuestra formación como profesionales en la universidad y también en el escenario laboral que nos permite contar con esa posibilidad de transformar esas realidades sociales. Brindando el aprendizaje que ya hemos tenido, pero no solamente en forma de psicoterapia, sino inclusive hablando con una persona podemos darle de nuestro conocimiento de lo que hemos aprendido. Fomentar calidad de vida, fomentar salud y a partir de este trabajo logramos generar transformación y cambios que propenden por el bienestar de las personas. Me siento muy orgulloso porque salí con muchas herramientas a mi favor y que eso me permite destacar en escenarios de la vida y a nivel nacional. Ser psicólogo es una cosa, pero ser psicóloga Unimagdalena es algo completamente diferente. Me siento orgullosa de ser psicóloga, me siento orgullosa de ser psicóloga Unimagdalena. Docentes, estudiantes y graduados, gracias por su entrega, compromiso y vocación de servicio. ¡Feliz Día del Psicólogo!